Exactamente, le damos lectura a la polémica del día de hoy porque la gente nos sigue enviando a través de Facebook. Estamos como Hoy Saltillo Televisa y bueno, pues allí en Facebook nos localiza. Oiga, dice, hey, ¿qué onda? Me llamo Javier, tengo 23 años. Desde hace años conozco a una chica muy guapa. Últimamente me ha empezado a atraer más. Me gustaría intentar algo con ella, pero no tengo mucho que ofrecerle a como ella está acostumbrada a vivir con un cierto nivel de vida. Ok. La pregunta es, ¿le llego o le pongo? Bueno, me imagino que... ¿Qué le quieres poner, Javier? O le rumba. A ver, sí. Se refería, tal vez. Se refería a que le pone para su rancha, de cuenta, ¿no? O sea, no que le pone casa o algo así. Híjole, mano, ¿cómo te ayudo? Mira, yo sí sé qué decirle. A ver. Tú, hijito, escúchame bien, estás como Juan Gabriel, no tengo dinero ni nada que hacer, ¿verdad? Lo único que tengo es amor para dar. Amor para... Para empezar, llega con esa canción de Serenata. Por favor. Y si no hay para la Serenata, con gallo. Y si no, pues los amigos cantando con el volumen ahí en el carro. Mira, ¿yo qué te voy a decir? Bueno, soy mujer, obviamente uno está acostumbrada a que le lleguen. Que ahorita ya las mujeres, de verdad, me sorprende porque ya son ellas las que toman la iniciativa. Por ahí veo que ya las mujeres les mandan ahí, este... no sé, luego les cuento. Este, pero sí es bien importante que si a lo mejor ahorita no cuentas con los recursos o un estatus económico al nivel de ella, eso no es lo importante. Lo importante es que se te vean las ganas de superarte, que seas una persona ambiciosa en el buen sentido de la vida, mi Fer, que seas una persona no conformista, que la chica vea de que, oye, ¿sabes qué? Es un chavo que le echa ganas, es un chavo trabajador, a lo mejor ahorita no tiene con queso las de harina, pero en unos añitos, ¿verdad? A lo mejor, este, porque se le ven las ganas, ¿verdad? Que se le vea. Que se le vea las ganas, la actitud de salir adelante, pero si ni una ni otra, pues ahora sí que mano, uno no va a salir de su casita para entrar de... Oye, cabezón, pero a ver, la verdad, la neta, sí nos, sí, o sea, sí las chavas de hoy quieren eso, o sea, sí aceptan eso. Únicamente el decir, oye, no tengo ni maíz, palomas, pero tengo ganas, y muchas ganas, ¿sí lo aceptan? Es que, ay, yo... La verdad, a ver, por ejemplo, tú, Rome, ¿sí o no? O sea, llegaba un chavo sin nada, ni un quinto en la bolsa, órale, tú manténme, mientras yo te le sigo con las ganas. ¿Le entras? Ay, Rome. Sí le entras. No, a ti te tengo miedo porque, ¿eh? ¿Sí le entras? Sí le entra a mi Romele. Es lo que yo decía, que si tiene iniciativa. Con iniciativa, sí. A ver, Isela, tú, corazón, que ya te Isela de Spore World. Si llega a la edad de los 23 años queriendo ser tu galán, y pues no tiene nada que ofrecerte, y solamente su amor. Para empezar, Isela, eres soltero o casada. ¡Ah, es complicado! Su relación es complicada. Oye, ya somos dos, entonces. ¿Pero le entrarías o no? Sin nada. Lo que caiga es bueno. Dice. Dice. Ok. Ay, ¿puedo decir lo que dijiste, corazón? ¡Ah! Amigo, yo... Dice, yo estoy más allá del mal que del bien. No voy a confesar algo, pero la verdad es que es como luego dicen, o sea, a lo que tú aspires es a lo que vas a llegar a tener, y a lo mejor no por gacha, ni mucho menos. O sea, créanme que no era por eso, pero yo decía, neta, neta, nunca en mi vida voy a tener un novio que no tenga carro. O sea, puede traer el carrito más viejito que tú quieras, pero no que me diga, oye, pues vamos a tomar el camión aquí a Leticia. ¿En bici? Todo en los diablitos. ¿En Europa? ¿En motoneta? Los diablitos, pero si no... Que tenga con qué movernos. Que tenía, que tuviera con qué movernos. Sí, sí. Porque voy a incluir en tu paquete. Oye, lo que sí es de que, bueno, entonces, ¿qué consejo le vamos a dar en esta hermosa mañana a nuestro querido amigo de Javier? Mira, Javier, lánzate. O sea, tú ves sin pena y total. El no ya lo tienes de tu parte que puedes perder, así que láncese. Y así como Javier, a lo mejor habrá otras personas, hablo ucraniano de vez en cuando. Entonces, habrá muchas otras personas que de pronto digan, oye, me lánce, no me lánce. Usted, láncese a todo, sin miedo al éxito. No sabes en qué momento va a saltar la liebre. Y mira, la suerte va a ser tuya. Y que te voy a decir algo. Láncese a partir de hoy. Sí. Muchas veces las ven con cara de, ay, no, no me le acerco. Pero esas son las que más caen. O sea, realmente, son las que más se enamoran. Y labia, labia, Javier. O sea, que se ve acá. ¡Vámonos!